La Secretaría de Turismo del Estado firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Apetatitlán con el propósito de sumar esfuerzos e impulsar acciones en favor del sector una vez que la emergencia sanitaria por COVID-19 termine. La directora de Turismo y Cultura de Apetatitlán, Leticia Méndez, destacó que el documento signado por el alcalde Eloy Reyes Juárez establece que se trabajará de manera coordinada en proyectos de investigación y diseño de una oferta turística diferenciada. Pues se busca lo que es difundir y lo que es buscar servidores turísticos de calidad, puesto que si nosotros no damos a conocer las potencias turísticas que tenemos en nuestro municipio, pues no se dan a conocer. Entonces el municipio en convenio con la Secretaría de Turismo estamos trabajando en conjunto para poderles dar difusión a las actividades turísticas que se llevan a cabo. La funcionaria municipal señaló que también se coordinará la difusión y promoción conjunta de los atractivos turísticos, proyectos de infraestructura y la capacitación a prestadores de servicios turísticos, entre otras acciones. Los prestadores de servicios turísticos son los hoteles, moteles, restaurantes, cafés, comidas rápidas, franquicias, entre algunos otros. Se busca la actualización y pues se busca darles capacitación. Parte de los trabajos en conjunto es que en este momento uno de los propósitos es fortalecer las capacidades del sector a través de capacitaciones en línea que permitan a los prestadores de servicios acceder a conocimientos que mejoren la atención a turistas y visitantes, una vez que el semáforo epidemiológico cambie a verde en la entidad. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.